El 18 de octubre se realizaron las elecciones nacionales en el estado plurinacional de Bolivia y una semana después de esa fecha finalmente se conocieron los resultados oficiales que le dan la victoria por un 55% de los votos a Luis Arce, ex ministro de economía de Evo Morales y candidato del MAS. La situación en este país es una de las más dinámicas de un continente profundamente movilizado. Por eso, en esta edición de Panorama Internacional nos proponemos analizar los resultados recuperando los acontecimientos que van desde una masiva insurrección que terminó con el gobierno de Evo Morales hasta el capítulo actual de esta historia que se encuentra en desarrollo y sigue teniendo al movimiento de masas como protagonista fundamental. Veamos. En noviembre del 2019, con el detonante del quinto intento reeleccionista de Morales, pero sobre todo en respuesta al deterioro económico y social en el país, comenzaron a desarrollarse masivas movilizaciones, cuestionando su figura y su gobierno. El desarrollo de la elección y la controversia generada en cuanto a los resultados intensificaron esas protestas, que incluyeron diversas convocatorias sindicales, sociales y juveniles a marchar sobre la paz. Todo esto en el marco de otras rebeliones populares continentales, como fue el caso de Ecuador y Chile, que se encontraban en pleno desarrollo. Así, la derecha más radical del país terminó haciéndose del poder frente a la renuncia del gobierno en pleno y de la línea sucesoria, que también correspondía al MAS. Es importante remarcar en este punto que la central obrera boliviana, protagonista de la mayor parte de las movilizaciones y factor dirigente clave en el proceso, se negó a asumir el poder en el escenario de crisis, luego de exigir la renuncia de Morales, allanando el camino a la asunción de Janine Áñez, un personaje con poca base real que comenzó con amenazas de represión y terminó al borde de la destitución en al menos dos ocasiones y sin siquiera presentarse a las últimas elecciones. Sectores del progresismo y la izquierda lamentablemente ocultaron la movilización popular y solo vieron la acción de la derecha golpista y la intervención extranjera sin cuestionar al gobierno de Morales y el MAS y su propia responsabilidad. Pero entonces, ¿qué pasó en Bolivia? Desde nuestro punto de vista, la movilización popular puso contra las cuerdas al gobierno de Morales y terminó con sus planes reeleccionistas y con su plan económico de ajuste, que además contenía fuertes elementos represivos. Frente al vacío de poder generado, la traición de la COP y la ausencia de una dirección revolucionaria de masas, la burguesía en crisis se apoyó en el ejército y la policía para ubicar a un sector minoritario de la derecha en el poder mediante la sucesión constitucional. Sin base social, este gobierno ilegítimo se fue desgastando aceleradamente y sosteniéndose solo mediante el pacto con las direcciones sindicales y el propio MAS, que reconoció a Áñez en las cámaras legislativas y el tribunal electoral y se dedicó a preparar el retorno electoral mientras los trabajadores y el pueblo de Bolivia luchaban a brazo partido contra el gobierno reaccionario. Por su parte, la derechista Áñez se encontró rápidamente de frente con la movilización popular. Luego de responder violentamente en Sacaba y Sencata, provocando una matanza, su gobierno comenzó la caída libre que solo se contuvo mediante un acuerdo de gobernabilidad con la central obrera boliviana y el encaminamiento del proceso electoral. Sus modos reaccionarios y la simbología que los acompañaron no mellaron en una situación que no admite golpes al estilo de los 70, y por eso no tuvieron ninguna condición de suspender o limitar las instituciones del régimen que continuaron funcionando, y en cada intento represivo concluyó en un revés que la debilitaba. Lejos de lo que señalan escandalizados muchos sectores del reformismo, incluso de la propia izquierda, la caricatura reaccionaria de Áñez y su gobierno lejos estuvo de imponer un golpe fascista como buscaban representarlo para victimizar a Morales y agigantar la figura de la propia Áñez, que si estuvo en el poder fue centralmente por la traición de la COP y los pactos con el régimen boliviano, incluido el propio MAS. Y entonces, ¿qué pasó en las últimas elecciones? Como lo mencionaba anteriormente, y lo abordamos en ediciones anteriores de Panorama Internacional, el manejo desastroso de la pandemia, la debacle económica, la represión y la imposibilidad de cerrar la movilización de masas llevaron a una experiencia acelerada con el gobierno de años, que la liquidaron como candidata. Como una línea de fortalecer al régimen, ella y otros de los participantes terminaron retirando sus candidaturas para apuntalar a Mesa, un expresidente de derecha, que también fue expulsado por la movilización popular en el pasado, y a Camacho, que se propone como el líder duro de la derecha de Santa Cruz de la Sierra y en cierta medida logró consolidarse en ese sector. Pero tal como lo veníamos señalando, la situación no era la de una derrota ni se había producido un corrimiento a la derecha del movimiento de masas. Por eso, las expresiones de este sector no representaban una alternativa. Por otro lado, el antidemocrático régimen electoral, que arrastra muchos resabios de las leyes elaboradas por el dictador Banzer, impide la participación de opciones independientes ligadas a los trabajadores y los sectores revolucionarios. Esto, sumado al corrimiento de la figura de Morales, que ha generado un gran repudio al interior de Bolivia, permitieron una canalización electoral hacia Arce y el MAS. Pero como lo señalamos de la Liga Internacional Socialista, y lo analizan también nuestros compañeros del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Bolivia, este desvío electoral no significa para nada el final del camino, sino el inicio de un nuevo momento en la lucha de clases, donde la necesidad de fortalecer una alternativa revolucionaria de masas está más a la orden del día que nunca. Arce anunció, y lo reafirmó también Morales, que buscaran un gobierno de unidad nacional con empresarios y demás sectores, y recogieron el apoyo de múltiples sectores, entre ellos Estados Unidos y organismos internacionales como la propia OEA. En este marco, es necesario un llamado de atención a aquellas fuerzas políticas que, reivindicándose de izquierda revolucionaria, llamaron a apoyar al candidato del MAS, como por ejemplo el Partido Obrero o el nuevo MAS de Argentina, completamente confundidos frente al proceso y cediendo a las presiones del nacionalismo burgués americano. Estas corrientes, muy rápidas para la chicana despolitizada en otros procesos, fueron incapaces de proponer un camino independiente. Desde la Liga Internacional Socialista seguiremos trabajando para colaborar con la construcción de una alternativa revolucionaria de MAS en Bolivia, apostando al trabajo en común y al debate con quienes impulsen esta perspectiva en el país, con una política independiente y al servicio de los trabajadores y el pueblo.